Buenas Fogoneros, hoy en Metieres Hasta Los Fogones vamos a hacer unas ricas piruletas de merengue. Si queréis saber cómo las preparamos, ¡seguidme! Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 200 gramos de azúcar glass, 4 claras de huevo, el zumo de medio limón, unos palos adaptados para horno y colorante alimenticio el color que nosotros queramos. Empezamos. Ahora vamos a echar las claras de huevo y lo vamos a poner a velocidad media para que empiecen a batir. Cuando veamos que empiezan a cuajar un pelín las claras, vamos a ir echando poco a poco el zumo de limón, porque el zumo lo que le hace es darle un poquito más de brillo al merengue. A continuación vamos a ir echando también el azúcar glass y lo vamos a echar poquito a poco para que se vaya mezclando y la batidora la subiremos a máxima potencia. Así hasta que tengamos ya el merengue bien espeso. Ya tenemos el merengue casi preparado y ahora le vamos a echar unas gotitas de colorante. Como os he dicho antes, yo voy a utilizar el color rojo, pero ustedes pueden utilizar el color que más les guste. Ya lo tenemos hecho. Ahora para saber que el merengue está en su punto, le vamos a sacar y si veis que queda ahí como un pico del oro, ya está. Y también lo que podéis hacer es ponerlo boca abajo como lo voy a hacer yo. Y si no se cae nada, el merengue está perfecto. Hemos recargado nuestra manga pastelera con el merengue que hemos preparado y yo en la bandeja de horno le voy a echar unos puntitos en cada esquina para que así se nos pueda sujetar bien el papel del horno. Pues ya tenemos puesto nuestro papel de horno en la bandeja y ahora vamos a hacer nuestras piruletas. Y cuando las tengamos hechas, lo vamos a meter al horno durante una hora y media a 100 grados, con calor arriba y abajo. Pues esto ha sido nuestra receta de hoy. Mirad que piruletas más ricas nos han salido. Buenísimas. Bueno jaboneros, pues aquí tenéis nuestras piruletas hechas de merengue. Mirad, están exquisitas. Ya sabéis, si os ha gustado la receta de hoy, dadnos un like y no olvidéis de suscribiros al canal. Hasta la próxima, yo os seguiré comiendo. Me tienes hasta los fogones. Suscríbete.